Lo primero es crear una cuenta usando Google, Facebook o ingresando tu email. Si ingresas tu email, debes completar los datos como nombre, apellido y elegir una contraseña. En este caso hay que validar el email mediante un enlace de confirmación. Solo es cuestión de ir a la bandeja de entrada del correo y dar clic en el enlace de confirmación. Seleccionamos individual. Acá seleccionamos no gracias. Para mayor comodidad puedes traducir la página. La plataforma cuenta con plantillas prediseñadas, las cuales puedes editar, aunque hay que buscarlas gratuitas. Por ejemplo, esta de Navidad. Este ejemplo será sobre una presentación en blanco. Aquí podemos elegir diferentes tamaños de la presentación. En este caso será una rectangular. Podemos elegir entre distintos tipos de estilo. En este caso vamos a seleccionar el primero. En la parte superior podemos seleccionar el modo editar o crear. Con el modo crear aparecen las herramientas y la línea de tiempo. Con el icono de ayuda podemos acceder a tutoriales, tips y atajos del teclado como cortar, copiar, pegar, etc. También están los iconos de deshacer y rehacer. Y el cuadro de título para la presentación. Tenemos también la opción de cuadrícula. Para poder mover los objetos a una posición específica. Poder cambiar el tamaño de la presentación. Y aumentar o disminuir la vista de la presentación. En el lado izquierdo están las diapositivas. Cada diapositiva cuenta con opciones como eliminar, duplicar, extender, agregar escena, etc. Las escenas son como diapositivas prediseñadas. Ya tienen sus objetos y animaciones. Puedes utilizarlas y editarlas. Por ahora vamos a ver lo que son los personajes. Asimismo hay personajes que son para cuentas de pago y las que son de uso gratuito. Cuando seleccionamos el personaje, en la parte superior se presentan las opciones. Podemos cambiar el personaje. Cambiar la pose del personaje. Voltear o cambiar la dirección. Con el icono de configuración accedemos a otras opciones. Por ejemplo, animación para poder determinar el número de veces que se va a realizar dicha animación. Este icono de reproducir es para la diapositiva actual. Y el de al lado es para reproducir todas a partir del tiempo actual. Otras opciones son la opacidad. Tenemos efectos de entrada y efectos de salida. Podemos agregar un elemento mano o un sonido. Podemos agregar un elemento mano o un sonido. Podemos agregar un elemento mano o un sonido. Listo. Otra opción es A hacia B para que un elemento se mueva desde un punto hacia otro. Vamos a ver. Arrastramos el elemento hacia el lugar donde queremos que se dirija. Comprobemos. También podemos establecer el tiempo de cada elemento. Otro elemento básico son los textos. Podemos cambiar el color, la fuente, el tamaño, el estilo, la alineación. Uno de los efectos para el texto es la escritura a mano. Los efectos de salida son similares a los otros elementos. Vamos a establecer que el texto se muestre después del elemento personaje. Y comprobamos. Esta presentación será sobre una felicitación de cumpleaños. Bien, ya modifiqué el texto de acuerdo al objetivo planteado. La siguiente diapositiva tendrá dos partes a sí mismo. Una con personajes y texto. Y la otra con elementos del menú accesorios. La siguiente diapositiva. Bien, ahora nos dirigimos al menú accesorios y vamos a seleccionar unos cuantos emojis. Esta vez para ubicar los elementos utilizaremos la grilla. Los efectos para los elementos serán los mismos para cada tipo de elemento. Agregaremos unos textos. Ajustamos un poco y comprobamos. Bien, para la siguiente diapositiva usaré marcos de imágenes del menú de formas. Altar clic en un elemento nos pedirá que seleccionemos una imagen. Podemos seleccionar de la galería o subir una imagen desde nuestro equipo. Como podemos ver, la imagen toma la forma del marco. Vamos a darle un efecto. Y si desean, un sonido. Ahora establecemos un fondo para la diapositiva. Puede ser un color o una imagen. Tenemos algunas opciones como cambiar, cambiar la dirección, difuminar, establecer la opacidad. El tenismo será un fondo para la izquierda. Aquí se va al menos. En la påacidad uno puc cuente giờ será dominante. Vamos a darle un fondo para lascias. Bien, vamos a dar un fondo para la piel sazomme. Dale, se va a expulsar la grilla. Para mastermind la dirección. Va a tener un fondo para las хочу. Și entonces vamos a paramétrez. Vamos a hacer una kirecumul Leban. Como debería utilizar un fondo para la empresa. Vamos a convertir. Ahora agregaré una imagen y podemos recortarla si queremos. Otra de las opciones del menú de formas son las formas animadas. Vamos a probar esta, voy a colocarla detrás de la imagen, veamos la animación. Bien, mejor voy a cambiar la imagen por un marco de imagen de forma circular. Bien. Algo que no puede faltar es el sonido. Damos clic en el icono y luego agregar música. Podemos subir un archivo, importarlo desde otras plataformas o incluso grabar. Una vez que hemos agregado el sonido, lo seleccionamos dando clic en usar. Bien, veamos cómo queda. Listo. Por último, pero no menos importante, serían las transiciones entre diapositivas. Bien, veamos cómo queda. En la parte superior derecha tenemos las opciones de vista previa, compartir. En publicar, solo podemos descargar el video si es que tenemos una cuenta de pago. Para subir el video a YouTube o a Facebook es necesario vincular la cuenta. Damos clic en agregar cuenta e iniciamos sesión. En privacidad, voy a seleccionar privado, pero puedes dejarle público. Selecciona la categoría de acuerdo a tu video y acá solo podemos seleccionar público. Para remover la marca de agua o subir el video en calidad Full HD, necesitamos una cuenta de pago. Damos clic en subir con marca de agua. En cuanto se suba el video nos llegará un email con el enlace. Damos clic en el enlace. Bueno, espero que te haya servido de ayuda. No es la única ni la mejor plataforma, pero considero que no es difícil de usar. Gracias y buena suerte. Gracias. 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 Gracias.